amiguita buenas tardes cómo estás hola bien y tú bien gracias a dios contento de verte mucho gusto miguel ángel como te llamas rochi ok rochi ven acá este mira lo que pasa es que yo soy beisbolista pero me dijeron que por acá había una tienda donde podía comprar unos bates pero la verdad no la he encontrado y entonces no sé si tú sabes dónde queda tú y por acá sí yo por aquí cerquita dos cuadras ok no sabes dónde venden los bates los bates sí porque te ríes como por aquí por aquí creo que como a tres cuadras como tres cuadras más o menos queda la tienda donde venden los bates sí pero son unos bates que son pequeños son bates aunque yo sea que a ti como te gustan a ti los bates o sea si tú fueras beisbolista este cuál escogerías para poder batear bien hacer los barros aunque y a ti te gustan también botas si aunque yo sea pero siempre te va bien en eso o no me va bien cogiendo las pelotas y casi por acá cuéntame estoy entrenando aquí calentando un poco el cliente por el ejercicio está caliente por el ejercicio aunque yo estoy un poco pero yo digo que es la calor o bueno no sé si están bastante fuerte estos días no se nota es que usted se ve como muy lindo se puede dar una vueltecita así es claro como no me puedo decir la verdad es que estoy bien encantado con usted pero que usted me puede hacer el favor de amarrarme acá el cordón disculpe lo que pasa es que yo soy entrenador ya yo encantada de amarrarte el cordón ok porque me hablas así no sé me estás como mirando me está dando no no normal y tengo algo raro no 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 es que me encantan tus zapatos ok si te gustan los zapatos así si están blanquitos y son talla grande si ya veo calzas calzas siempre unos 42 gusta por ahí si usted tiene novio no estoy solterita a la orden y a la orden cosa que si yo la quiero conquistar pues yo la conquistaría o no sé con el bate sí claro la verdad yo tengo un bate personalizado de mi casa ya que lo cual solamente lo cojo cuando voy a hacer juegos así como ese que bueno me estoy viendo estamos viviendo como el tema si te gustaría entrar más en confianza pero dicen que por donde entra la con pues si puede ser puede ser de luna al 10 cuando 10 aunque no sea que hay alta probabilidad ciertos y estoy por acá cerquita me dijo cierto y yo yo por aquí cerquita y tú no yo digo yo digo siempre retiradito pero yo tengo el carro ya parqueado entonces ahora que vaya para mi casa si te gustan los carros me encantan los carros con full aire aunque ellos cambios sí claro a los carros me encanta con la palanca de los carros aunque el timón la cuestión hasta te gusta pero me estás intimidando desde que llegué aquí no has parado de mirarme no porque es que me gusta me gusta cómo estás vestido me gustan tus zapatos tus tatuajes super lindos me encantan los hombres con tatuajes sabes si aunque yo sea que yo soy yo puedo ser el indicado no para que esta cabeza soltería sí sí y si te gustan los hombres como yo me encanta que me están haciendo ok bueno entonces no sé no se diga más y pues vamos a mi carro este vamos una vueltecita por ahí no sé es así quieres yo encantada sí sí claro pero no hay problema cierto no ninguno porque debería solamente pregunto ya no no tranquilo puede estar tranquilo aunque entonces no se vamos que sí claro pero si quieres vamos por allá a ver porque mira la salida queda por acá porque por ahí hay mucha gente siempre están como pendientes